pues ya estamos ahora acá lo que es en la en la poza azul que dice el pozo público aunque y aquí me decían que bueno si se puede nadar aquí terapia está bien hondo ahí en la que estuvimos ahorita por ahí me decían que es donde bueno todos saben por ahí que desgraciadamente falleció falleció un buzo y este por ahí me platicaba también esta doña marta que esto ahora sí que ahí metieron fue que en 2005 2005 que metieron por ahí un aparato que era que traen de la nasa para medir ahora sí que todo ahí era que era profundidad y toda y se descompuso 19 hasta ahí llegó y ya de para allá no jaló miren qué cosa o sea dicen que está bien hondo bien hondo y pues ahorita vamos a llegar aquí a otro lugar este que esta es la poza azul así le llama a mí me da un poco miedo las alturas oiga y a esos escalones nada y por ir grabando con las dos cámaras que me voy hasta abajo verdad a ver bueno vamos a irnos caminando por allá por acá es lo mismo si era que está bonito está rústico que no me tiemblen las patas en las piernas aquí era que bonito está a ver si no nos sale el como se llama nesi el de este el dinosaurio a mira qué bonito está estoy tratando de grabar todo en vivo así bueno te hace de otro color bueno así como ustedes lo ven yo lo estoy viendo también por eso nos vinimos el día de hoy a acá a este hay concluido porque está mojado este nos vinimos acá al dama mira nomás que buenos lugares hermosos con una palapita aquí y bueno por acá también está un río un nacimiento que le dicen así que son y bueno mira nomás me da miedo un poco miedo las alturas no pasa nada aquí vega miedos miren el agua como se ve bien bonito no hay pescados aquí vega así hay mire ahí está un hilo ese hilo que tira hay un pato allá patos pescadores viene para acá viene para acá viene para acá míralo míralo ahí está es una garza oiga y aquí este que porque está ese hilo rojo ahí porque ahí ponían una carrucha ah pero para qué para la gente ah es tirolesa esa ah ok ok perdón no lo sabía pues bueno mira qué bonito se ve aquí se le llaman así la poza azul la poza verde más bien aquí estamos estamos en la orilla un poquito se me hace más confiar estar acá a este lado a mí pues aquí estamos es un lugar aquí que por eso nos vinimos aquí de Aldama Tamaulipas para que vean que Aldama y también Aldama todo lo que es Tamaulipas está siempre bien bonito todo aquí ahora sí que son lugares pues ahora sí que muy turísticos y que nunca habíamos venido para acá y pues ahora sí que pues viene ese otro cenote que está aquí ahora sí que es de producto de la naturaleza miren nomás que hermoso se ve no pues también está bien hondo oiga pero aquí viene la gente a nadar y todo también yo soy bien miedoso para esto pero está muy bonito mirando bien brilloso de la cobra ahorita voy a comprar unas toallitas ¿mande? ah sí cierto ahí están las cabezas cuando se avientan del lado ahí de ahí donde está la señora se avientan caen ahí y acá es donde están las para que suban ahí para que hacen se trepen pues está muy bonito el hombre dice que está bien hondo bien hondo aquí pues aquí estamos que es así muy bonito lugar sí para que vengan saludos de Burgos Tamaulipas gracias a toda la gente por allá que está en Estados Unidos también y que es de aquí de Aldama que se ve muy bonito aquí aquí vamos a andar recuerden mañana cabalgata saliendo del ejido Santa María de aquí Aldama Tamaulipas vamos a estar grabando la cabalgata ahí de esta niña de Jania y pues bueno muy agradecido nuevamente por ahí con la señora Guadalupe el señor Lorenzo que están en Orlando Florida por traer espuelas y caballos ya se quedó en 21 si se ve bien a lo mejor si se ve bien este pues aquí estamos en un paraíso de Tamaulipas otro lugar hermoso que es aquí este la poza verde y pues parece que muy padre muy padre fíjese que a pesar de que está bonito será porque estamos ahorita solos aquí como que se como quiera así se ve así este mucha tranquilidad mucha paz para estar relajados aquí mira que vaya saliendo allá el Nessi brincando pues aquí estamos Aldama Tamaulipas ya nos vemos nuevamente y otros hermanos de a caballo los esperamos en la cabalgata pues Dios me los bendiga mucho aquí seguimos ahorita vamos a ir ahora al caracol es otro como este o más chiquito está más chiquito ah bueno no pues está igual del tamaño del otro yo creo está del mismo tamaño ahorita van a ver a este pues bueno pero no van a ver ahorita ahí grabé con el dron y se ve bien bonito parece que así que es pura selva está todo verde verde y si pueden ver por allá todo está así está todo lleno bien verde muy bonito ahí está otro mirador de aquel lado ahí está una tirolesa dicen que por ahí se pasan también pues bueno pues aquí estamos ya nos vamos vamos a seguirle para allá al caracol y ahorita sigamos grabando en vivo pues Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza ok uh